TV Red con el gentil auspicio de Reca Sur Presentan El Tiempo Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al pronóstico del tiempo para el día de mañana. Comenzaremos con Puerto Natales, el comienzo de la semana con cielo nublado, chubascos de nieve durante el transcurso del día, con una máxima de 4 grados y una mínima de menos 1 grado. Para Torres del Paine, cubierto con lluvia y chubascos de nieve durante la mañana y la tarde, con una máxima de 5 grados y una mínima de 0 grados. Visite nuestro tour room de Reca Sur de Erco Center y podrá ver una variada cantidad de vehículos y disfrutar de la excelente atención con toda la experiencia que ofrece Reca Sur. Continuamos con Porvenir, se espera una mañana nublada con chubascos de nieve, con una máxima de 3 grados y una mínima de 0 grados. Para Punta Arenas, nublado con chubascos de nieve y vientos hasta 60 kilómetros por hora, con una máxima de 3 grados y una mínima de 0 grados. La máxima tecnología en reparación automotriz, ven a conocer el nuevo concepto de servicio para tu auto, Service Sur Bot Car Service, la mejor opción en Balmacea 649. Para Puerto Williams, nublado con chubascos de nieve y vientos de mediana intensidad, con una máxima de 2 grados y una mínima de menos 4 grados. Para la Antártica chilena, cielo nublado durante el transcurso del día, con una máxima de 1 grado y una mínima de menos 7 grados. Le recordamos que la farmacia de turno para hoy es Farmacia Humada, ubicada en Avenida España 01405. Y el santoral de mañana nos recuerda Jacinto. Felicidades para usted. Bueno, hasta aquí llega el informe del tiempo. Siga en compañía de su canal TV Red. Y no olvide que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 16 años. Que descansen y tengan muy buena semana. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!